TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Agricultura en cabeza de Camilo Montagut, en aras de fortalecer el servicio público de empleo como uno de los objetivos del acuerdo territorial promovido por la administración departamental, en trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía de Villanueva, la Caja de Compensación Familiar de Casanare, Confa Casanare y la empresa Geopark, dio apertura al Centro de Empleo en Villanueva, el cual busca facilitar el acceso a la comunidad al uso de las plataformas para la consecución de oportunidades de empleo que se generan en la región, mejorando el encuentro entre empleados y empleadores. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.